Bueno, no sé qué puedo decir sobre el partido de hoy. Lo único bueno que rescato del partido de hoy, realmente porque no hay mucho que pueda rescatar positivo, es que ganamos un punto, un punto que es valioso para la tabla anual y poder clasificar a las Libertadores del año que viene, en caso de no poder ganar la actual. Obviamente si gana Godel Cruz no supera, por ende hay que rezarle a San Espedito a que Godel Cruz de mínima no gane y que tampoco empate, no, que no gane, porque en realidad si empata la diferencia de gol no cambia, entonces seguiríamos en el puesto número 3 y clasificando de esa manera a la Libertadores 20-25. Pero es muy triste que sea lo único que puedo llegar a resaltar, porque hoy de vuelta vimos a un River partido en el que hace un nefasto primer tiempo, o si querés nefastos 45 minutos de 90, pero nefastos, pero no llegó al arco River en el primer tiempo, literalmente no llegó al arco, no patio una vez al arco, nefasto total. Y después tenés otros 45 minutos en los que hace un partido, bueno, discreto, ¿sí? Bueno, en el que nuevamente River hace un gol gracias a un error grosero del rival, porque parecería, y esto creo que ya lo dije dos o tres veces en el pasado, que la única forma que tiene River para convertir un gol con lo mal que ataca es gracias a un error grosero del rival. ¿Por qué es lo que parece? ¿No? Porque River en ataque no tiene ningún tipo de poderío, y no me refiero a Borja únicamente, me refiero a de los cuatro defensores en adelante, pasando por la mitad de cancha y por la delantera. Pasando por todo ese lado menos los defensores, River no tiene nada, no tiene nada y preocupa. Preocupa, preocupa. Bueno, en realidad yo ya estoy preocupado hace varias semanas atrás y lo vengo manifestando desde el día uno. Debo ser de las pocas personas que no soy un panqueque, que cuando River gana, ¡bien! Y cuando River pierde, ¡sumbre un hijo de puta! No, yo soy bastante sólido y bastante coherente y me mantengo siempre en la misma línea crítica. No analizo el fútbol como lo analizaría mi abuela. Que cuando River gana, hay que aplaudir y hay que alabar al equipo y a Gallardo específicamente, y cuando River pierde, hay que criticar. No, no, no. Hoy River, cierto que mereció un poco más en el segundo tiempo. La verdad que ganar el partido por 2 a 1 no le hubiera venido mal al partido. O ganar 1 a 0, porque lo cierto es que Vélez tampoco hizo mucho para ganar el partido. Creo que la más clara, de hecho, la tuvo en el segundo tiempo. Así que, digamos que... Incluso el 1 a 0 a favor de River, por todas las situaciones que tuvo en el segundo tiempo, tampoco hubiera venido mal. Vélez no hizo nada tampoco, y Vélez no es un equipo grande. Está primero por el nefasto nivel del fútbol argentino, pero si bien está haciendo una muy buena campaña, no nos creamos que hoy empatamos frente al mejor equipo del torneo argentino, como si Vélez fuera, no sé, el Real Madrid. Hoy River hizo un primer tiempo... más de lo mismo, digamos. Yo diría nefasto, pero River viene siendo un equipo nefasto. ¿Sí? Y perdónenme, los gallardistas, discúlpenme, porque lo que voy a decir les va a doler, pero River con Demichelli jugaba mejor. Está bien, se defendía peor, porque no tenía ni a Cuña, ni a... ni a... ni a Pesela. Lógicamente que se defendía peor, si no tenés esas dos figuras mundialistas. ¿No? Pero... Pero después jugaba mejor. Este River es... es inmirable. Los primeros 45 minutos fueron un bodrio. Nacho Fernández sigue jugando, no sé qué hace jugando. Mesa. Ya hablé de Mesa y dije lo mismo de gustos. Dije lo mismo que dije de gustos. Es un desastre. Tuvo... uno o dos partidos buenos, nada más. Y buenos partidos. Tampoco fueron partidos fabulosos, pero de... como si fuese Cristiano Ronaldo. No. Tuvo dos buenos partidos. Muchos le subieron el precio, como a gustos, que también debutó... bastante bien. Y ahora... se cayó. Ahora no. Hace... cinco partidos atrás, o más. Yo ya lo dije, lo vengo diciendo todas las semanas. Esto de Mesa y de gustos. Hoy gustos igual no jugó... afortunadamente, diría. No sé qué decir. Pero de gustos no jugó. Pero la realidad es que... ahora en cuatro días, creo que esos cinco días, River va a jugar contra el Mineiro. allá en el Mineirao. Y... estamos al horno. Estamos al horno. Dependemos, nuevamente, de que ellos jueguen mal. De nosotros no depende ganar, básicamente. Va a depender de cómo ellos se levantan el partido. Es decir, nos regalan el gol, si nos regalan algún penalcito. Cuando digo regalan, no me refiero al árbitro. Me refiero a si ellos nos hacen algún penal bobo como el penal que cometió hoy Brian Romero. ¿No? Que de vuelta vuelve a hacernos un gol un ex delantero nuestro. Cuando nosotros lo que no tenemos es delanteros que metan la pelota dentro del arco. Hoy, Colidio cerró un gol de los goles que cerra Colidio. Digamos, o sea, cuando veas que un gol es imposible de errar, bueno, sabés que ese gol sí es posible de errar. Por Colidio. Que tiene una chancleta en el pie. Así que, nada, gente, estoy muy enojado. No debería estar tan enojado porque, en definitiva, se sacó un empate y se terminó con una imagen positiva. ¿No? Si se quiere, porque River jugó un buen segundo tiempo, pero la realidad es que los partidos tienen 90 minutos. Los partidos de Copa tienen 180, los partidos de torneo y demás tienen 90 minutos, no 45. ¿Sí? Y hoy River, si no le daban ese penal, si Brian Romero no nos regalaba ese penal, y yo creo que hoy el partido terminaba 1-0 abajo porque a River le cuesta mucho atacar, le cuesta mucho definir, le cuesta mucho crear peligro, muchísimo le cuesta. Y cuando tenés a Borja impreciso, se hace mucho más cuesta arriba la cosa. Así que, nada, no tengo mucho más para decir, que sea lo que Dios quiera para el martes, repito, va a depender de cómo se levante el Mineiro. Y bueno, en función de cómo se levante el Mineiro es que nosotros vamos a hacer un partido u otro, vamos a ganar o perder. Es así, lamentablemente es así, muchachos. Les mando un fuerte abrazo.